hoy vamos a hacer un pequeño ranking de estas famosas tier list de las distros que yo he utilizado en algún momento de mi vida y bueno la vamos a arranquear acá en el canal así que vamos con la intro hola hola bandurria como están gente hermosa gente linda como están ustedes bien bueno acá mi nombre es francisco para los que llegan por primera vez en el canal y bueno hoy vamos a hacer una tier list aclaro para que se sepa más o menos el procedimiento entre a distro watch filtré las distros pero no el que viene por defecto de seis meses sino que puse 12 meses y bueno desde la que me salieron filtré las que usé si hay un montón que no usé este así que no quiero opinar sobre distros que no he utilizado pero de las que usé si este vamos vamos a arranquear las de acuerdo así que vamos a la pantalla bueno bueno gente acá estamos en la pantalla bueno les paso un dato también lo estoy haciendo con un proyecto de github de un chico que puso que armó esto para hacer tire list sin necesidad de hacer registros ni nada de cosas es open source de hecho hasta se puede instalar y hacerlo de forma local sin estar conectado así que excelente bueno vamos a arrancar si van a ir saliendo de acuerdo al orden que cuando yo subí las imágenes me las puso así toda mezclada así que vamos a respetar ese orden y la primera es arch como verán acá en las categorías están las imprescindibles desde mi punto de vista o sea distros que sí o sí no deberían jamás dejar de existir porque son las mejores están las buenas distros están las distros del montón distros que no valen la pena y distros que son malas sí y yo trataré de brevemente de dar este mi opinión porque las voy poniendo en cada lugar arrancamos con arch arch linux a dónde va a ir a parar bueno arch linux para mí tiene que ir acá arriba en las imprescindibles si distro madre distro que es única en lo suyo en esto de cerro ni realiza así que arch hay imprescindibles de hecho estoy ahora en estos momentos en arch sigue arch craft me las puso en orden alfabético por lo que veo bueno sigue arch craft arch craft es una distro basada en arch creada por un chico de la india la verdad que es muy buena muy buena distro arch craft bueno ya adelanté vaca si para mí al café es una buena distro base arch y con mucho laburo por detrás este aparte viene pre configurado entornos muy livianos y muy y además sin sacrificar la belleza creo que es es muy muy linda distro muy linda distro sigue arco linux bueno arco linux yo la estuve usando un tiempo la distro también basada en arch todas en arch hasta ahora es una gran gran distro pero además la voy a poner donde la voy a ubicar este acá entre las buenas porque además arco linux si ustedes entran a la página de arco linux arco linux es mucho más que una distro arco linux es un entorno de aprendizaje de genio linux tiene distintos proyectos arco linux b arco linux de bueno así hasta llegar al punto en que uno vaya aprendiendo paso a paso cómo funciona linux y termina en la última etapa que es donde uno crea su propia imagen iso basada en arch así que eso es como una enciclopedia arco linux está muy bueno está muy bueno que la gente que está detrás trabaja muy bien tiene tutoriales en youtube de todo o sea que la verdad que es una buena distro hay que decirlo llegamos a body body otra distro que a mí me encanta me encanta me encanta body linux acá tengo un tema con body porque body en lo suyo que es digamos está orientada a equipos de bajos recursos y body es en ese sentido un imprescindible porque además es un buen proyecto tiene un escritorio propio creado por ellos es decir obviamente está se basa en 17 no en enlightenment pero ellos han decidido bifurcar el mantenimiento de eso y así nació moksha sí body para mí es una gran distro body la pondría entre las imprescindible porque aparte me salvó la vida un montón de veces en netbooks y cosas la voy a poner acá que quién va a decidir a ver que no le guste que me lo diga a mí me encanta body va imprescindible y chao o bunsenlabs bunsenlabs otra distro que a mí me permitió aprender muchísimo de sobre open box en realidad hay una distro que ya está discontinuada que se llama también estaba basada en arch arch labs arch labs se llama ya está discontinuada por eso no está en este ranking esa fue una distro que yo con la que me metí muy muy a fondo en el tema open box y después continúe con bunsenlabs crunch bank también esta es una buena distro no no hay con qué darle este es buena debian 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 tiene que ir acá arriba o sea debian está por encima de todo a ver están las imprescindibles y después está el dios debian pero bueno vamos a poner acá debian no 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 hay que agregar mucho más de pin o y de pin qué problema con di de pin porque porque no es una distro que a mí me me agrade demasiado a pesar de que la usen bastante tiempo de pin la llegué a la tuve bastante tiempo pero en las primeras versiones de dip y en las primeras versiones de su dip y en desktop era es linda no no puedo decir que no es muy linda pero a mí no me genera absolutamente nada así que a dip y para mí dip y iba a decir no vale es del montón pero para mí dip y no vale la pena así lo voy a poner acá bueno de igual de igual a ver si puse a debian y donde donde fue de igual se me fue de igual no está donde está de igual se me fue el icono a ver uy como hago a no acá se fue abajo a esta a ver si debian es un imprescindible bueno de one tendría que estar acá al lado porque de one es debian pero sin system de así que si la vamos a poner acá porque es una es una gran distro con ese detalle así como una un abanico más que tenemos en las opciones pero es un es una distro de la hostia porque es debian básicamente pero con otro in it bien elementar y hoy que problema que tengo acá también porque elementar y le explico tengo sensaciones cruzadas a mí elementar y me es una distro que yo utilicé bastante también en sus primeras versiones elementar y empezó siendo un genome 2 modificado era la barra superior y el doc abajo yo le tengo mucho cariño elementar y pero últimamente las últimas versiones que he probado sobre todo noto que después de que el creador creadora no me acuerdo cual de los dos fue el que uno de los dos se peleó y se fue el proyecto y se nota la ausencia y desde ahí las veces que provee elementar y con muchos errores muchos bugs pero al mismo tiempo le tengo mucho cariño y además yo valoro las distros que tratan de aportarle algo a al mundo al mundo de genio linux y elementar y aportó nada más y nada menos que pantheon que es un hermoso entorno de escritorio que como que no termina de pulirse o como que siento que por ahí tiene muchos bugs algunos errorcitos y cosas así que para mí elementar y hoy en día hoy en día hoy por hoy es una distro el montón la pondría acá entre las buenas pero como mi experiencia últimamente no es de la mejor en la voy a la voy a bajar de categoría en devor en devor la heredera de antergos yo debo decir algo acá no está entergo obviamente porque se discontinuó entergo si era una distro que a mí me encantaba me encantaba entergos y en devor como que no me genera ni fun y fa digamos y la verdad que habiendo arch en devor para mí pasa a ser una más del montón es buena o sea ahí si la pudiera poner acá al medio entre las buenas y del montón la pondría pero bueno me voy a jugar la voy a poner acá en devor este porque bueno es es arch es arch con calamares digamos para mí distinto es el caso de mangiaro ya ya van a ver yo sé que me van a criticar mucho después pero lo voy a fundamentar endless esta es una distro que probé y saben que es lo que le valoro a endless que endless el proyecto original era una distro genu linux que pesaba como 18 gigas porque en realidad era para que uno descargue los dvds y pueda ser ejecutada en forma offline sin conexión a internet y tener un catálogo como si fuese una wikipedia de muchos temas este y era estaba pensado para países en vías de desarrollo para disminuir lo que se llama la brecha digital entonces como esos principios eran muy nobles la verdad que me sentí curiosidad la probé y bueno en realidad si tengo que analizarla como distro es una más del montón para mí antes usa genome basada en debian es una más del montón pero tiene una una o tenía no sé ahora cómo estará la cosa pero tenía una finalidad muy noble pero bueno como distro es una más del montón para mí endless o es fedora linux un fedora linux ya acá de una fedora es una imprescindible para mí fedora es una imprescindible sobre todo los últimos lanzamientos que para mí han sido muy buenos sobre todo el último es un lanzamiento que fue la verdad un espectáculo es una de las distros que podríamos decir que marcan tendencia en todo así que no no fedora para mí casi distro madre si como verán acá en las imprescindibles voy a tener muchas distro madres se coló body por el por el cariño que le tengo a body este y porque me parece imprescindible para revivir equipos antiguos no sé si me parece que estoy siendo un poco y es demasiado digamos condescendiente con body la voy a bajar la voy a poner en buena ahí está sí ahí está caos caos este es una distro independiente centrada en cutés centrada en kd plasma es una es una distro que el problema que tiene caos es que tiene un repositorio muy tanto digamos acotado así que a caos la voy a poner la voy a poner acá como una del montón cadene on cadene on es la distro donde a ver si quieren cadene puro y duro cadene o si en la distro oficial de cadene por decirlo de alguna manera me parece una buena distro así que va a ir acá cadene on me parece una muy buena distro sobre todo los que les guste una experiencia plasma interesante cubuntu 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 una distro que yo también sobre todo en los allá lejos y hace tiempo utilice bastante si hay cubuntu que hacemos con cubuntu hoy en día yo no usaría cubuntu es decir hoy en día quieren tener una experiencia cadene y bueno tienen cadene on pero la experiencia cadene de cubuntu es buena y el trabajo de hecho en los últimos años me parece que la versión digamos cubuntu dentro de toda la familia de ubuntu siempre fue la la variante que mejor se movió voy a ponerle acá en las buenas si linux fx bueno linux fx es una distro basada en devian si no me equivoco creo que tiene kd plasma pero todo tuneado como para que se parezca a windows 11 a ver la idea es la idea es que sea una puerta de entrada para usuarios que vienen del mundo de windows pero como lo que intentan es copiar ya demasiado digamos más que ser una puerta de entrada parece una copia o querer convertirse como en un clon visual de windows la verdad que no me gustó no me gusta y no me gusta tampoco comander que no está en este listado no me gusta ubuntu porque no está que tampoco está en este listado porque como les dije puse 12 meses y si estarían las mandaría todas a la misma categoría así que para mí linux fx va al grupo de las malas porque para mí el mejor sistema o los mejores sistemas para entrar al mundo del linux para los que vienen de windows son cinnamon de linux mint y sorin y nada contra eso para mí no hay nada por más que se quieran parecer con los iconos el tema de escritorio la disposición del panel quieran emular a windows no es la forma de digamos me parece que es mucho mejor hacer lo que hace sorin o lo que hace linux mint que esto pero bueno ahí la pongo ahí espero que después bueno de ustedes dirán si están o no están de acuerdo linux lite linux lite es una buena distro en el sentido de que bueno es una base ubuntu tiene xfc lo configuraron a xfc mucho más lindo que por ejemplo subuntu pero no están lite o sea no es una distro que digamos ligera de hecho trata de ser amigable con el usuario que recién llega con y por lo tanto activa una brutalidad de servicios que la hacen medio pesadita así que para mí linux lite no es una buena distro pero del montón lo ubuntu lo ubuntu no lo ubuntu para mí es una distro sinceramente que a ver para mí lo ubuntu no 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 vale la pena pero por una cuestión y esto lo aclaró es un gusto personal no me gusta LXQT la verdad no me gusta ese entorno de escritorio no me gusta y que exista eso la verdad que medio que encima bueno una variante de ubuntu con esa opción prefería cuando ubuntu estaba basada en LXDE me convence un poco más así que no para mí no vale la pena LXDE es también algo bastante parecido lo que sí tiene LXDE es mucho más trabajo de personalización así que por eso nada más la voy a poner acá en una distro del montón si una distro liviana una distro que está dentro de todo no 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 perdón me arrepiento la voy a poner la voy a poner acá que no vale la pena sí porque me parece un poco injusto que esté al lado de Endeavor y de Elementar y Caos por ejemplo Mabox una distro basada en Manjaro con Openbox Mabox es una distro que viene con un montón de herramientas de configuración y la verdad que le han puesto mucho mucho amor a Mabox y si quieren aprender también sobre todo lo que es configurar Openbox es una buena buena distro así que la voy a mandar acá parece una buena distro Majeya 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 a ver de las distros RPM Majeya para mí es como la Debian de las RPM es una roca si es cierto que por ahí tarda en actualizarse es una distro que tiene ciclos de actualización muy muy lentos pero siempre es muy sólida es buena buena distro para mí una imprescindible sobre todo después de que no existe más Mandriba así que para mí la lanza que dejó Mandriba la agarró Majeya así que Majeya va acá de una me parece una gran distro eh uh maculu maculu linux hay un video en el canal un video bastante viejo en el canal sobre maculu linux también una distro que intenta digamos tiene una edición que se llama maculu xp si no me equivoco una cosa así que también intenta imitar a windows y después bueno tiene una bueno las versiones propias de ellos que me parecieron un desastre así que maculu perdón el por el por el animalito pero es muy bonito tiene cara de simpático pero la verdad que es una mala distro para mí si si alguien tuvo una experiencia mejor eh bueno coméntenlo en los comentarios Manjaro jajaja Manjaro linux esta 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 va a traer grieta Manjaro linux para mí es una gran distro si le tengo también mucho respeto porque me parece que es la puerta de entrada al mundo de arch para muchos este creo que tiene una empresa súper seria por detrás eh tiene una comunidad enorme así que más allá de que por ahí bueno como todas las distros tienen a veces algunos problemillas o algo eh me parece que Manjaro a ver si pudiera colocarla entre las imprescindibles y las buenas lo haría como no puedo hacerlo y me tengo que decidir por una la voy a poner en las buenas si este pero Manjaro por ejemplo en qué sentido la considero imprescindible que Manjaro es una es imprescindible para meter los pies en el mundo arch por ejemplo este así que pero bueno vamos a poner acá en las buenas bien linux mint linux mint eh todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre linux mint me parece una roca eh súper estable que digamos me parece una gran distro eh y la voy a poner en para mí entre las imprescindibles por el hecho de que es una distro eh a ver fundamental para los que dan los primeros pasos lo que dije hace un instante para los que dan sus primeros pasos eh linux mint es una de las mejores opciones mx mx linux eh es una distro eh para mí la verdad tengo que decirlo muy buena distro si por ahí es una distro que no no tiene la elección de gestor de mejor hecho de entorno de escritorio que a mí más me gustaría por ejemplo en la parte de liviandad escogieron flukbox y a mí yo soy quizás más de eh openbox o de algún tiling en la parte de entornos de escritorio eh eligieron kde y yo por eso hay más genomero y también está la versión digamos el book insignia de mx que es xfc eh así que quizás por por ahí no incluir escritorios que yo prefiero la voy a poner acá si en las buenas este porque es una buena distro es una muy buena distro este pero como no no tiene los entornos que a mí en lo particular son los que más me gustan la voy a dejar ahí en buenas además siempre se puede instalar el entorno que uno quiera así que es buena distro la vamos a colocar ahí neptune es una distro que yo utilicé también eh parece quizás no es muy conocida pero es una distro que tiene bastante tiempo ya es un devian con kde así simple como eso así que para mí es una distro que no merece la pena eh nitrux nitrux es una distro que tiene un concepto bastante interesante está basada en devian es una distro que eh digamos trata de que la ejecución de los programas se hagan dentro de contenedores o app images este así que es una distro que tiene su 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 encanto pero pero por el momento uy se me fue donde está acá eh pero por el momento la voy a poner en una distro del montón si porque eh a ver no no tampoco es eh ejecutar aplicaciones en contenedores o o mandar o tener este ejecutar app images es una no es una característica específica de una distro la podemos usar en cualquiera de todas las que están acá así que eh fuera digamos fuera de eso no no te ofrece nada nada nuevo nitrux este lo que lo que sí te ofrece es que digamos ya te lo trae preconfigurado a docker nada más eh open mandriba eh open mandriba bueno que heredera del nombre mandriba si una de las distros las leyendas de genio linux eh la probé la verdad que la usé no la usé tanto eh a mi siempre después de que mandriba desapareció eh cuando aparecieron majella mandriba etcétera hay una que creo que también no me acuerdo el nombre hay una tercera que también apareció no me acuerdo si es rosa linux eh creo que es rosa creo no estoy seguro pero entre todas esas para mi la que la que mejor lo hizo fue majella eh así que para mí open mandriba sinceramente es una distro más del montón eh open suce ufa open suce open suce una de las distros imprescindibles en el mundo de genio linux no 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 hay que agregar mucho más este una maravilla open suce eh open suce arch fedora devian majella son las que están tendría que haber una categoría más que diga no sé del olimpo si el olimpo de las distros eh pc linux o es pc linux o es es una muy buena distro muy poco valorada así que la voy a poner acá y los invito a que la prueben es una distro muy muy poco valorada y es una muy muy buena distro eh peppermint 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 es una distro basada en devian seed si no me equivoco devian instable eh es la que tiene el hace poquito hice un vídeo sobre peppermint tiene escritorio xfc eh y es una distro que funciona cumple pero para mí es una distro que es una más del montón si es una más del montón pop pop o es pop o es yo creo que va a ser una de las en los próximos años una de las distros más importantes porque están tienen un equipo de trabajo maravilloso están creando su propio entorno de escritorio escrito en Rust que es este el cosmic desktop eh ya lo están inclusive lo están exportando a otras distros ya fedora también va a lanzar una versión con cosmic así que eh se nota que están dando pasos y se están haciendo oír los chicos de pop así que pop o es va sin duda al lugar de las buenas distros eh q4os uh también distro este basada en devian con eh que tiene de especial q4os que es uno de los pocas distros que trae trinity eh trinity que es el entorno de escritorio que va a rememorarles el uso de kd3 kd3 eh super liviana es una buena distro la verdad que es una buena distro pero eh la vamos a poner acá en una más del montón no es mala pero bueno no tampoco tiene algo que digamos sobresalga tanto no del resto eh rino rino es un ubuntu rolling básicamente de hecho el nombre viene de rolling rino eh rino linux basada en ubuntu le quitaron snaps rino usa x fc de entornos de computar el escritorio y y y y buscar ser rolling eh para' para mí es una distro que no vale la pena la verdad o sea si querés una rolling andate a arche hermano y listo o sea andate a nadar en serio eh Solus es una distro que la verdad no es mala, a mí no me termina de llenar, para mí no es una distro que genere ningún tipo de emoción cuando uno se entera de algún lanzamiento. Sí, bueno, crearon el entorno, Budgie, tienen ese aporte, podríamos ponerla como una distro del montón junto con Elementor y por ese detalle. Sí, la vamos a poner ahí, para mí Solus es una distro del montón y que está ahí y no la pongo acá en los que no valen la pena por el hecho de que aporta algo nuevo al mundo de Genio Linux, ya nos van quedando poquitas. Sparky, Sparky es una distro, a ver, basada en Debian, que lo que tiene es que ofrece un montón de escritorios y por ejemplo uno puede bajarse una ISO con Enlightenment, puede bajarse una ISO con Openbox, pero la verdad, sin que sea mala, no es una distro que para mí, digamos, valga la pena, así que la vamos a poner acá. Spiral Linux. Spiral Linux es del mismo creador de, se me fue el nombre, porque esta persona lo que hizo fue hacer un SUSE Gecko, Gecko Linux, que es un Open SUSE, digamos, con los codecs, multimedia, el integrador por ahí más simplificado, y acá hizo lo mismo con Debian, Spiral Linux es un Debian simplificado, tiene otro instalador, creo que es Ubiquity o Calamares, no recuerdo, ya trae todos los codecs privativos, es decir, es un poco para los que recién llegan, que no tengan que ahorrarse cosas para hacer, pero la verdad, no deja de ser un Debian más con un o dos detalles, que no, para mí esto no vale la pena, no, la probé, es buena, ojo, funciona bien, pero es un Debian, o sea, va claro que va a funcionar bien, ahora, es que la existencia de Spiral Linux, para mí, bueno, que esté, pero no, para mí en lo particular no vale la pena. Ahora, ojo, llegamos a los Ubuntus, jejeje, y se coló ahí Void, este, y Sorry, uy, llegamos a los Ubuntu, acá, acá me voy a tener que poner este protector bucal, guantes, porque acá empieza la pelea, este, bueno, ustedes saben mi historia personal con Ubuntu, fue mi primera distro, la 804, yo lo tengo mucho respeto, Ubuntu, Ubuntu, pero la verdad que hoy en día no me gusta Ubuntu hacia dónde está yendo, no me gusta, más allá de que lo que están haciendo lo están optimizando, en caso SNAPS, concretamente, es cierto que los SNAPS andan mucho mejor hoy que hace dos años atrás, es cierto, pero a mí no me termina de convencer por qué son tan obstinados con querer impulsarles cosas que la misma comunidad le está diciendo no va por ahí, y ellos, yo entiendo, a ver, es su producto, es su bebé, lo mismo, ni lo quieren imponer como sea, pero por lo menos a mí mi respuesta es, bueno, no, no lo quiero, o sea, no lo acepto. Ahora, ¿es por eso una mala distro? No, no es una mala distro. No vale la pena tampoco, porque Ubuntu, de alguna manera, creo que nueve de cada diez personas estamos en Linux gracias a Ubuntu, no podemos decir hoy en día que no vale la pena. Del montón, y no, no podemos decir que sea una distro del montón, aunque hoy por hoy, bueno, una distro, digamos, es un genome con algunas extensiones, y eso lo podemos tener en cualquier otra distro, lo podemos tener en Debian, en Arch, entonces, ¿dónde la ponemos? ¿dónde la ponemos? ¿Qué tema? Bueno, yo voy a poner a Ubuntu entre las distros del montón. Se sorprendieron, ¿eh? Sí, hoy en día sí, hoy en día sí. Para mí hoy Ubuntu es una distro más del montón, no, no, este, me parece que desoye por ahí mucho a los consumidores, y bueno, para mí cayó en el ranking por ese motivo. Ubuntu Mate, y bueno, Ubuntu Mate, y esto, bueno, perdóneme, pero para mí es una distro que no vale la pena. ¿Por qué? Porque si quiero usar Mate, me voy a Linux Mint, que tengo una versión por ahí súper pura de Mate, la configurás como vos quieras, y después es eso, y digamos, por abajo es un Ubuntu común, así que nada, para Mate es un escritorio que hoy en día no me genera nada, la verdad que no es de los más de mis favoritos. Ubuntu Studio, bueno, acá también voy a tener polémica, para mí Ubuntu Studio va acá, es de las malas, porque nunca tuve buena experiencia cuando intenté probar Ubuntu Studio, ¿sí? Y lo intenté varias veces, pero siempre errores, desde los famosos errores, esos que saltaban cada 2x3 en Ubuntu hace mucho, Ubuntu experimentaba un error interno o algo así decía, muchos errores, muchos bugs, no la siento optimizada, no la siento, digamos, que me dé un rendimiento, ya no digo eficaz, eficiente en mi equipo, sino un rendimiento mínimamente aceptable, nunca se desenvolvió bien, ni en esta laptop que tengo ahora, ni en la laptop que tenía antes, tampoco en versiones más viejas de Ubuntu Studio, Ubuntu Studio ya lleva varios años, y nunca tuve una buena experiencia, pero nunca, o sea, yo no sé, yo siempre digo, bueno, sé que hablan, gente habla muy bien de Ubuntu Studio, pero a mí nunca me dio buenos resultados, así que para mí, lo lamento Ubuntu Studio, pero vas acá al rincón de las malas. Void Linux. Void Linux, proyecto independiente, sin SystemD, con la opción de poner Runit, System5, el otro como es, OpenRC, bien documentada la página, muy bien documentada la página de Void, buena, buena iniciativa, así que la voy a poner entre las buenas, porque es una buena, buena distro. Subuntu, 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 ¿qué quieren que les diga? No me, la usé mucho, muchísimo tiempo a Subuntu, sí me sacó de apuro, pero al final cada vez que instalaba Subuntu, tenía que pasarme horas tratando de dejarlo un poco más linda la distro, en ese sentido creo que Linux Lite le gana, y después en el fondo son lo mismo, así que Subuntu para mí es una distro que no vale la pena. Y llegamos a Sorin. Sorin es, como dije al principio, una distro que es fundamental para los que dan sus primeros pasos, y no solamente para los que dan sus primeros pasos, ojo, porque Sorin, de acuerdo a lo que he leído de muchos comentarios de ustedes, tiene un buen soporte de Nvidia, ya viene, la verdad, está muy bien trabajada la distro, muy bien. Y hace muy poquito yo estuve usando la 17.2, la instalé en mi equipo y la usé, la estuve usando la una semana, tiene un desempeño que la verdad es una delicia, así que para mí Sorin, lo voy a poner, se van a reír acá arriba, porque junto, digamos, Sorin y Linux Mint para mí tienen el mismo argumento, son imprescindibles para los que dan sus primeros pasos y entran a este mundo, así que para mí son las mejores recomendaciones Sorin y Linux Mint. Después, elijan ustedes cuál de las dos, ya será una cuestión estética, será una cuestión, no sé, de gustos personales, pero Sorin y Mint son la puerta de entrada al mundo de Geni Linux, desde mi humilde, humildísima opinión. Así que bueno amigos, así quedó nuestro Tire List de 43 distros, para que bueno, después discutamos, a ver qué les pareció. Bueno, bueno, bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video, espero que les haya gustado este experimento de los Tire List. Tengo que aclarar un par de cosas, por ejemplo, no incluí distros que yo he probado, pero por ejemplo, como Rocky, Alma Linux o Euro Linux, que son distros que desde mi punto de vista son más nutritivas cuando se las usa en entornos de servidor, no tanto para desktop. Tampoco incluí distros que son más nuevas y por ende no me aparecieron en el listado de DistroWatch, como pueden ser Querdos, que es buenísima, como pueden ser FanOS, como pueden ser Locos Linux, hay un montón de distros que no están, porque bueno, son proyectos más nuevos, y bueno, también hay un montón de distros que usé y que ya están discontinuados y que no existen, qué sé yo, se me viene a la mente Archlabs, así que nada, dentro de esto, de las que aparecieron ahí y de las que yo usé, yo nunca usé ni Gentoo ni Slackware, entonces bueno, sobre esas dos no puedo opinar. Sí utilicé Saballón, que es un Gentoo amigable, Saballón que ya también está discontinuada, entonces bueno, pasan este tipo de cosas, Tuquito que está discontinuada, Uff, Easy Peasy, un montón, un montón, un montón de distros, Moblin, utilicé Moblin, algún día les voy a hablar sobre Moblin, un proyecto súper extraño y que a mí me encantaba, así que hay muchas cosas que ya están discontinuadas y no están en este ranking, así que de distros activas, hicimos este pequeño tireless para todos ustedes, espero que después me comenten qué opinan, ¿sí? Amigos, acá dejo la forma de ayudar al canal, gracias, gracias, gracias por estar ahí del otro lado, muchas gracias por los que se suscriben, los que le dan like, los que participan, a mis productores ejecutivos, así que nada, a todos ustedes, a todos, a todos, a todos, un enorme abrazo de gol, un beso grande y nos vemos en el próximo episodio acá, en La Garza Resistente, les mando un beso. Chau.